Pido a Dios, nuestro Padre generoso y bueno, que me llene la boca en este momento del fluir de su gracia para bendecir tu vida y para bendecir tu casa, porque el Señor se complace en tener misericordia. Cuando Él llamó a su siervo Abraham, no solamente lo bendijo, le dijo te bendeciré y tú serás bendición. Así que nosotros somos bendecidos y también Dios nos mandó a bendecir, porque una de las funciones de los sacerdotes es bendecir al pueblo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del pacto. Te bendigo en la generosidad de Dios y que Dios te edifique hoy a través de la Palabra. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos para que juntos a continuación estudiemos la Palabra de Dios. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¡Qué poderosa pregunta! ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, ¿qué cosa? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Qué poderoso mensaje! ¿Ya le prediqué? ¿No vamos de aquí ya? ¿Qué pide Jehová de ti? Fíjense, este es un mensaje poderoso. Un día le voy a predicar un mensaje de este, pero yo no te he basado en eso solamente. Van a ver por qué leí esto. Pero ahí dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice aquí, solamente hacer justicia. Hacer justicia es hacer su voluntad. Hacer todo lo que le agrada a Él y todo lo que Él mandó, obedeciéndole. Amar misericordia y humillarse. Que Dios habló de esto esta semana ante Dios. Pero aquí dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Con muchos holocaustos y becerros. O sea, no son las cantidades de becerros. No es el tamaño de la ofrenda que va a agradar a Dios. Dice, se agradará a Jehová de millares de carneros, de diez mil arroyos de aceite. O sea, de ofrendas grandes, sustanciosas. No es lo cuantitativo, sino lo cualitativo que agrada a Dios. Y dice, daré mi primogénito por mi rebelión. O sea, puede ser el primogénito de las ovejas. No, no creo que el profeta está hablando de matar su primogénito. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Yo no creo que... Se está hablando de sacrificar a su primogénito como Abraham. ¡Wow! Eso es mucho. Pero Dios no está pidiendo eso. ¿Qué es lo que Dios pide? Tres cosas. Llega solamente hacer justicia. Amar misericordia. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Muy bien. El Señor me ha revelado, mis hermanos, que hay tres tipos de ofrendas. Tres tipos de ofrendas. Las tres son agradables delante del Señor. Pero las tres representan tres niveles. Como tres peldaños para subir. Y como son tres, a mí me hizo pensar en los tres departamentos del santuario. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Que viene siendo el recorrer un camino. La Biblia habla que Jesús nos trazó un camino. Nuevo y vivo. A través del velo que es su carne. Jesús, como sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el día de la expiación. Tomaba la sangre del altar de bronce. Y recorría todo el santuario. Se lavaba las manos. Entraba al lugar santo. Pasaba el atrio. Después pasaba al lugar santo. Y después pasaba al lugar santez. Entonces, fíjense ustedes que en el atrio podía entrar todo el mundo. En el santo solamente los sacerdotes. Y en el santísimo solamente el sumo sacerdote una vez en el año. Yo veo ahí tres niveles. Hay cristianos que son del atrio. Hay cristianos que son del santo. Y hay cristianos que son del santísimo. Hay predicadores que son del atrio. Hay predicadores que son del santo. Y hay predicadores que son del santísimo. Hay siervos, personas que sirven a nivel de atrio. Otros a nivel del santo. Y otros a nivel del santísimo. Hay intercesores que son del atrio. Otros son del santo. Y otros más elevados del santísimo. Son niveles de gloria. Y el hecho de que en los tres lugares podían entrar tres tipos de personas muestra eso. El pecador podía entrar al atrio. Solamente al atrio. A ofrecer su sacrificio. En el altar de bronce. El sacerdote podía traspasar la primera cortina y ministrar en el lugar santo. Encendiendo las luces. Poniendo los panes que se sustituían cada sábado. Y quemando el incienso cerca de la cortina al lado del lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez en el año. Después de purificarse una semana. Y la base de las inmundicias. Entraba a expiar los pecados de los hijos de Israel. Muy bien. Fíjense también. Ya ustedes se dieron cuenta que tres tipos de personas. Entraban a cada uno de estos departamentos del santuario. Ahora. Fíjense ustedes ahora. Cada lugar en el santuario tenía una luz distinta. En el atrio. En el atrio como no tenía techo. El atrio no. Aunque era parte. Estaba cerrada. En el santuario no tenía techo. Así que entraba la luz solar. Diga la luz del sol. Por eso el atrio es la parte de la cruz. Porque dice que el sol sale para todos. Justos e injustos. El atrio es para todos. Todo pecador entraba al atrio. El atrio traía al animal o la ofrenda. Se la presentaba al sacerdote. Si era una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote venía. Y hacía que el pecador le pusiera la mano en la cabeza al animal. Y confesara sus pecados y transfiriera la culpa al animal. Que luego se sacrificaba y se derramaba la sangre sobre el altar. Eso si era por el pecado. Había muchas ofrendas. Pero así el pecador podía llegar hasta ahí. Y entonces. Entonces el sol que es para todos. En el atrio podían entrar todos. Naturalmente después de la impuesta de las inmundicias. Podían entrar todos al atrio. El atrio era para todos. Como la salvación es para todos. La cruz es para todos. Hay cristianos y hay adoradores que se conforman con estar en el atrio. No estoy diciendo que el atrio sea malo. Por el atrio pasé yo. Y de hecho al atrio hay que venir de vez en cuando. Porque a un sumo sacerdote cuando regresaba pasaba por el atrio de nuevo. Y siempre hay que venir otra vez al atrio. Pero yo no estoy hablando. Acuérdense que los tres lugares son de Dios. Los tres lugares son santos. Solamente que son niveles. Nada más niveles. Hay personas que están muy contentos en el atrio. Por ejemplo los evangelistas son gente del atrio. Y es malo el evangelista. Todo lo contrario. Una de las unciones más preciosas es la del evangelista. Pero el evangelista trabaja en el atrio. Porque es el sol que alumbra la salvación para todos los hombres. Usted va a una iglesia de un evangelista. Y hay milagros, hay señales, hay maravillas. Un evangelista dice Cristo te ama. Arrepiéntete. Y la gente viene llorando. Dice ¿pero qué fue lo que dijo? No dijo nada. Pero tiene una unción preciosa. Amén. No estamos menospreciando el atrio. De hecho ahí está la cruz que es lo más grande que hay. Lo que pasa es que Dios no solamente nos salvó. Él no solamente nos justificó. Ustedes van a ver algo muy interesante. El atrio representa la justificación por la fe. El santo la santificación y el santísimo la glorificación. Muy bien. En el atrio soy justificado. Significa que Dios me libra de la condenación del pecado. En el santo soy santificado por el espíritu. Y Dios me libra del poder del pecado. En el santísimo Dios me glorifica y me libra de la presencia del pecado. Porque ahí estoy con Dios. Son niveles. Muy bien. Entonces estamos hablando de la luz. La luz del atrio es la luz para todos. La salvación es para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos nosotros para llegar al santísimo. Tenemos que pasar por la cruz. Y ser lavados por la sangre. Y ser santificados en el abacro. Que representa la obra del Espíritu Santo y de la palabra. Amén. Y después entramos como sacerdotes a ministrarle a Dios. Amén. Así que no menosprecen ninguno. Solamente son niveles. Es como un camino que usted tiene que recorrer. Amén. Pero aunque hay niveles. El propósito de Dios no es que nos quedemos en el atrio. Porque un evangelista como predicador puede pertenecer al atrio. Pero como adorador puede pertenecer al santísimo. Porque su devoción con Dios no tiene nada que ver con el ministerio que Dios le dio a favor de la gente. ¿Me están entendiendo? ¿De dónde están mí? ¿Me están entendiendo? Muy bien. Yo puedo ser un evangelista en el atrio. Pero puedo ser un evangelista adorador en el santísimo. Y ser un poderoso adorador o intercesor. Muy bien. Pues estoy hablando ahora de la luz. La luz, la luz del atrio es la luz solar. Por eso en el atrio todos pueden entrar. Todo adorador entra al atrio. Cuando entramos al santísimo ya no se ve el sol porque tiene techo. Y en el santo, yo decía santísimo. En el santo, en el santo, el santo tiene techo. Y la luz del santo es el candelero. El candelero. Y es otro tipo de luz. Muy especial. Esa luz no es como el sol. El sol no hay que estarlo encendiendo. El sol no hay que estar encendiendo. De hecho, el sol representa la salvación porque usted no puede alcanzar el sol. Cristo alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es la luz del mundo. Y nos salva a todos. Y usted no tiene que encender, echarle gasolina o ponerle una mecha al sol. Pero cuando usted entra al santo, ya usted tiene que ministrar. Y tiene entonces que encender cada día las luces. Y tratar de que esa luz permanezca encendida. Y el pan tenía que ser sustituido. Y el incienso tenía que ser quemado todos los días. Porque representaba eso. Continua administración delante del Señor. Muy bien. Entonces la luz del santo es el candelero. Pero la luz del santísimo, asómbrense. Era la Shekinah. La presencia de Dios. Ahí nadie, ahí no es así. No la dejen sola. Muy bien. La luz del santísimo era la Shekinah o Shekinah. Fíjense una cosa. Atención que esto va a ser muy importante para lo que voy a decir al final del mensaje. Cuando, fíjense. Había actividad humana en el lugar, en el atro. Mataban el animal. Lo presentaba, toda ofrenda la presentaban los sacerdotes. Se lavaban las manos. En el lugar santo también había actividad. Se encienden las luces. Se sustituyen los panes. Se quema el incienso. Pero en el santísimo, en el santísimo no hay actividad. En el santísimo usted entra. El sumo sacerdote entraba y echaba la sangre que salió del atro, que representa la sangre de Cristo. Y la derramaba sobre el propiciatorio. La lámina de oro que tapaba el arca. Muy bien. Pero, en el santísimo, la luz no estaba encendida. Ustedes van a escuchar. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. ¿No es así? Pero, ustedes leen los salmos que dice que Él habita en la oscuridad. Hay varios salmos que dicen que habita en la oscuridad. Y usted dice, Dios habitando en la oscuridad. Sí. Porque el salmista está hablando, está pensando en el santísimo. Que estaba bien oscuro. Porque allí no había luz. La luz aparecía cuando Dios quería manifestarse. O sea, no estaba encendida todo el tiempo. La luz, el que entraba santísimo, tenía que estar en la oscuridad, esperando que Dios quisiera manifestar. Ahí no había manipulación. Ah, que yo le enciendo y a ver lo que pasa. No, 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 no. Ahí usted entra, se calma y comienza a adorar y deja que Dios decida si aparece o no aparece. Y ahí, no todo el mundo puede entrar a la presencia y quedarse ahí. Y yo me quedo aquí hasta que aparezca la gloria. Yo no me muevo de aquí hasta que esa luz no aparezca. Dios probó a Moisés. Moisés subió allá arriba. ¿Y ustedes creen que el primer día estaba la luz? Moisés estaba allá arriba y esperando 40 días hasta que Dios venga. Dios no aparece cuando usted quiere. Dios aparece cuando Él está satisfecho y contento. Dios administra la adoración. Ustedes saben que cuando uno comienza en el Señor, en el Espíritu, uno es como los niños que uno imita. Pues yo con el mundo del Espíritu también, yo ponía un casete y comenzaba a adorar, y adorar, y adorar, y adorar. Y cuando yo no veía que pasaba nada, me frustraba. Yo pensaba que en un momento bajo tenía que aparecer algo, una manifestación. Si no, Dios no estaba. Y me parecía a los brujos encantadores y a los que invocan a los demonios. Aquí alguien no se está concentrando porque no viene el Espíritu. Dios no es así. O como que está en un encantamiento de una serpiente, y la serpiente sale. Hasta bailando con él. Ese no es Dios. Dios no. Dios es que decide si sale o no sale. Si brilla o no brilla, si manifiesta o no se manifiesta. No lo decides. En el Santísimo no hay decisión personal. Allí entro, adoro y espero. Por eso no todo el mundo es del Santísimo. Los superficiales no pueden entrar al Santísimo. Mira, le cae la inquietud. Tengo que ir. Y Dios dice, por eso es que no salgo. Porque tú no tienes interés en estar conmigo. Hay otras cosas que son más importantes para ti. Somos probados en el Santísimo. Pero mis hermanos, usted puede durar como Moisés 40 días en el Santísimo. Pero un solo minuto de gloria compensa 40 días de espera. ¿O no es así? Un día de experiencia con Dios. Un ratito solamente. Compensa lo que esperé. Me ministra mucho. Que usted entra a la oscuridad. Y espera. Cuando lean los salmos ahora y escuchen. Él habita en la oscuridad. Acuérdense que está pensando en el Santísimo. Ahí no había luz. Salvo la luz de la gloria cuando Dios se manifestaba. Amén. Muy bien. Ya vieron los tres niveles con relación a la luz. A la diferente luz. El sol, el candelero, la shekinah. Miremoslo. Ahí no tienen que buscarlo. Pero en Isaías capítulo 43 habla de nosotros. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y habla que los testigos de Dios. Los testigos de Dios le creen, le conocen y le entienden. Tres palabras. Diga, le creen, le conocen y le entienden. Dios me ha hecho ver que aquí hay tres niveles también. Las tres cosas son de suma importancia para Dios. El creerle, el conocerle y el entenderle. O sea, no le estoy restando importancia a nada. Solamente que son niveles. Es como un camino, una escalera. Usted tiene que subir, ascender. Muy bien. Cuando usted entra, el atrio representa la fe. La fe es un don de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el atrio, usted acepta a Cristo como Salvador. Y por la fe en Cristo, usted es salvo. Y recibe todos los beneficios del pacto y de la redención. Amén. Así que la fe es importante. Se van a dar cuenta que las tres cosas se nacen y se generan, se gestan en el corazón. Entonces, yo lo veo así. El atrio, en el atrio, en el atrio se le crea a Dios. El atrio se le crea a Dios, la fe en el atrio. En el santo se conoce a Dios. En el santísimo se entiende a Dios. Las tres cosas es con el corazón. La Biblia dice, 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 dice que con el corazón se cree, con la boca se confesa. ¿Con qué se cree? Corazón se cree. Amén. También la Biblia dice que a Dios se le conoce con el corazón. Dice, te daré un corazón nuevo y todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. ¿Cómo se conoce a Dios? Con el corazón. Y la Biblia dice también, ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Así que tanto creer, como conocer, como entender las tres cosas es con el corazón. Por eso que representan la adoración. Porque la adoración, Dios siempre mira el corazón. Toda adoración tiene que ser de corazón. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien. Despiértese, porque usted va a recibir algo muy sólido hoy. Le enseñas. Creer, conocer, entender. Creer, ya ustedes saben lo que es creer, cuando Dios te da fe en Él, en la palabra. Y ustedes saben lo que es, lo que es conocer. Y dice, conoció a Adán, a Eva. Conocer, conocer, conocer en la Biblia es fusionarse, es hacerse uno. De hecho, en el original, cuando dice, habla de conocer, hace alusión a la relación sexual, perdonen, a la penetración. Esa es la idea. Esa es la palabra que se usa. Y la versión antigua dice, y la versión antigua dice, y entró Jacob a Lea, y entró a Adán, a Eva. Así es que dice lo original. Lo que pasa es que se llama eufemismo. Cuando algo que suena mal se dice con palabras suaves para que no escandalice a nadie. Es como trapos de inmundicia, que en realidad dice trapos de menstruación. Pero dice inmundicia para que no suene tan fuerte. ¿Usted me entiende? Entonces, el que sabe, por eso que la relación sexual es santa cuando es en el matrimonio. Dice que el matrimonio es santo y el hecho sin mansilla. Pero a los fornicarios juzgará a Dios, dice Hebreos. Dice Hebreos. ¿Amén? Entonces, dice Pablo que con un hombre y una mujer, un hombre se junta, aún con una ramera, llegan a ser una sola carne. Por eso que hay muchos que tienen una tremenda satadura, si no saben por qué. Y fue porque se acostaron con rameras por ahí, pasaron una buena noche y pasan la vida entera. Como Santa Visa. Que te dice ahora, disfruta ahora y compra ahora y paga después. Interesas y penalidades. Pero el que se une con una ramera o con una mujer cualquiera, llega a ser una carne con ella. Y el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Pablo usa la relación sexual para hablar de esa relación. Y conocer en la Biblia es justamente eso. Hacerse uno. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, para usted entender, que yo lo considero lo más elevado, entender, usted tiene que creer y tiene que conocer. Y yo creo que entender es un poquito más profundo. Es el mismo conocer, pero más profundo. Amén. Yo tengo 35 años, casado 36. Las mujeres tienen memoria de elefante. Me puede hacer, recuerda que fue el 5 de marzo que le di primer beso. Ella dice, no te acuerdas que cómo fue ese beso. La verdad que me acuerdo de los últimos, pero de ese no me acuerdo. Pero para ella fue muy importante y para mí también. Lo que pasa es que yo no me acuerdo. Y se acuerdan de todos esos detalles. Porque el pastor dijo esta mañana que la mujer, ustedes saben cómo es, tiene algo en el cerebro que los hombres no tienen. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en los primeros años, yo sé cómo es el pastor que a ustedes no les pasó, pero uno comienza a ajustarse en el matrimonio. Y creo que ya han pasado como 15 años. Mi esposa, a veces cuando esperaba de mí cierta cosa, decía, pero eso da pena. Hace 15 años que tú me conoces a mí y tú no me entiendes. Pero es posible que no me entiendas. Y yo me quedo así. ¿Cuántas veces me lo dijo? Ya no me lo dice, gloria a Dios. Pero me reclamaba. Es que tú no me entiendes. Y yo me quedaba callado. Pero después de mí, ¿cómo la voy a entender? ¿Cómo la voy a entender? No la puedo entender porque nunca he tenido una menstruación. Digo que yo recuerdo. Y a mi esposa que la menstruación le daba mal. Cuando era jovencita había que llevar al hospital y era mal que le daba. Dice, ¿cómo yo voy a entender una mujer menstruada? No entiendo nada. Y en la menopausia, mucho menos entiendo nada. Ya me estoy poniendo como el pastor Andrés, ¿no? Está chistoso. Bueno, yo tengo algo de gracia, ¿no? Nunca he estado en un parto. Ni he parido a nadie. ¿Cómo voy a entender una mujer? A la mujer no se le entiende. Se le ama. Punto. Se acabó. No me entiendo. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Nada más te amo. No entiendo nada. Te amo. ¿Qué me entiende? Como dice el cuento, prefiero hacer el puente de Kehawaii que entenderla. Hay un cuento así, pero no viene el caso ahora. Ah, es más fácil hacer un puente de Kehawaii que entender a una mujer. Hay que amarla. Se acabó. Entonces, ¿por qué estoy diciendo este chiste? Por el gusto. No. Es que entender no es fácil. Porque entender, si conocer es hacerse uno con la persona. Entender es madurar en el conocimiento hasta que llegamos a ser tan uno que lo que tú sientes, yo lo siento. Y ya somos una sola carne. Ya soy un espíritu bien con el Señor. Hay un dicho en la historia americana que se dice, los indios de aquí, de la parte norte, los pieles rojas, creo, decían. Nunca critiques a nadie hasta que tú no te pongas sus zapatos, sus sandalias, sus zapatos y tú recorras 10 kilómetros. Y cuando tú te pongas los zapatos apretados de esa persona que se está quejando porque tiene callos. Entonces tú vas a decir, ahora yo entiendo. Porque se quejaba. Ay, madre mía, ni un paso puedo dar. Eso es entender. Cuando te ponen los zapatos apretados de los otros y tú caminas a la misma 10 milla y tú vienes sangrando los pies. Ahora yo entiendo. Yo lo criticaba porque se quejaba. Pero ahora soy el que me quejo. Porque eso es entender. Es mucho más allá que conocer. Es cuando el conocer llega a su madurez. ¿O te entiende? ¿Por qué estoy describiendo el conocer? Porque el conocer representa el santísimo. El entender, perdón. Acorríganme porque a veces puede ser una cosa o por otra. La lengua es más rápida que la mente. Señor, la reprenda. Muy bien. Entonces, el entender es mucho más profundo. Es el conocer llevado a una etapa de madurez. Que llega a ser uno, uno. Pero ya tan uno, tan uno. Que ya siente igual que el otro. Ya piensa igual que el otro. Ya siente lo mismo. Si le duele al otro, me duele a mí también. Ese es el santísimo. Donde se entiende a Dios. El que camina con Dios debe creerle, conocerle y entenderle. Si llega al nivel tercero y le entiende, ya puede caminar sin problema con Dios. Como Enoch, 365 años y camina con Dios. Muy bien. Ya usted está listo para entender el mensaje. Ya sabe lo que es un adorador del atrio, lo que es un adorador del santo y lo que es un adorador del santísimo. Ahora va a ver lo que es una ofrenda del atrio, lo que es una ofrenda del santo y lo que es una ofrenda del santísimo. Muy bien. ¿Cómo yo defino la ofrenda del atrio? Acuérdate que esto es una revelación de Dios para hacer entender los niveles de la adoración. Yo defino la ofrenda del atrio de esta manera. Esta ofrenda consiste en lo que el ofrendante le da a Dios voluntariamente. Toma de lo que Dios le ha dado y le da al Señor. Esa es una ofrenda del atrio. Ofrenda del atrio es cuando el ofrendante, el adorador, le da a Dios de lo que Dios le da. Voluntariamente. Todo lo que voy a decir de la atrio es positivo, solamente que son niveles. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, usted trae los diezmos y las ofrendas. Siempre hago énfasis que tiene que ser voluntario. Pero usted da de lo que ha recibido. Dice, de lo recibido ve tus manos, te damos. Los diezmos pertenecen al atrio. ¿Por qué? Porque yo le doy a Dios de lo que Dios me dio. Lo doy voluntariamente, lo doy de corazón, lo doy con amor, pero es de lo que Él me ha dado. Muy bien. Una ofrenda de gratitud, por ejemplo. Ya sea un cántico, ya sea dinero. Porque yo no tengo dinero solamente. Puse el diezmo porque es una manera de adorar a Dios. Pero cualquier ofrenda que usted le dé a Dios, usted le da de lo que ha recibido, eso es el atrio. Muy bien. ¿Usted entiende eso? De lo que yo recibo le doy a Dios, ya sea el cántico. Si tengo un don, le doy el don. Canto bien, le doy a Dios de lo que Dios me ha dado. Le doy entonación, le doy salmeo, le doy lo que sea. Eso es lo que Dios me ha dado. Yo le doy voluntariamente de lo que Él me ha dado. Él me ha capacitado para esa ofrenda. Yo voluntariamente le ministro a Dios con lo que Él me ha dado. Ahí entran los diezmos, la gratitud, un cántico, un cántico de un talento, de un don, una habilidad para tocar un instrumento. Yo intercedo, le doy la intercesión. Porque tengo el deseo de interceder. Todo lo que sea adoración, pero de algo que usted recibió, que se lo da a Dios por amor voluntariamente. Les voy a poner algunos ejemplos. Nosotros admiramos mucho la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de Abel fue una ofrenda de Atrio. ¿Por qué fue una ofrenda de Atrio? Porque Abel trajo de lo mejor que tenía, que Dios le había dado. Y trajo el cordero gordo. Trajo lo mejor, pero de los animales que Dios le había dado. Es una ofrenda de Atrio. Lo hizo con amor. Le dio a Dios lo mejor, pero una ofrenda de Atrio porque le dio lo que había recibido de Dios. Muy bien. La ofrenda de Noé, que fue gloriosa ofrenda. Cuando salió del arca Noé, que a mí me ministra mucho. Y un hombre que duró un año aproximadamente metido ahí con excremento de animales, con ese mal olor. Con esa incomodidad, comiendo lo mismo porque hizo provisión para todo ese tiempo. Y salió de allí en vez de comerse un hamburguego o una tortilla o qué sé yo. ¿Qué hizo el hombre? Tomó de los mejores animales, de los limpios. Hizo un holocausto al Señor. Y Dios se complació con la ofrenda y todavía somos bendecidos por la ofrenda de Noé. Porque las estaciones están vigentes hoy como don de Dios por la ofrenda de Noé. Así que no se queje del frío y de la nieve. Porque parte de lo que Dios le prometió a Noé, que las cuatro estaciones iban a estar en la tierra. Amén. Muy bien. Fue una ofrenda de Atrio. Fue gloriosa ofrenda. Agradó a Dios. Y todavía Dios recuerda su ofrenda. Y la de Abel todavía sigue hablando. Solamente que de Atrio. Porque fue, le dieron de lo que Dios le había dado a ellos. De corazón lo hicieron. Muy bien. Vamos a mirar las ofrendas de Abraham. Cada vez que Abraham por ahí hace un altar a Jehová. Y entonces construyó un altar y le daba ofrendas. Lo hizo en Betel, lo hizo en Berseba, en muchos lugares. Jacob también, Isaac. Todas las ofrendas que ellos dieron fueron ofrendas de Atrio. Del Atrio. ¿Por qué? Porque fueron ofrendas voluntarias, pero de lo que Dios les había dado. Muy bien. Vamos a entrar ahora a la ofrenda del Santo. La ofrenda del Santo consiste no en lo que Dios, no le doy a Dios de lo que me da, sino lo que Dios me pide. Cuando yo doy de lo que Dios me da, yo decido lo que doy. Pero cuando Dios pide, Dios decide lo que quiere. Eso es más profundo todavía. Ahí como que se aprieta un poquito más el corazón. Pues no, yo voy a dar esto. Yo voy a dar aquello. Es bonito. Dios se alegra. Sale de tu corazón, dale algo de lo que te ha dado. Dios se alegra. Pero cuando Dios te dice, como dice Miqueas. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Con multitudes de animales. Con holocaustos y becerros. Mataré a mi primogénito. Y menciona las cantidades de ofrenda. Y dice, hombre, Jehová solamente pide. Esa ofrenda que habló Miqueas es del Santo. ¿Por qué Dios que la pide? Solamente que te pide Dios. ¿Qué te pide Dios? Que tú hagas justicia. Que ames misericordia. ¿Y qué? Y que te humille delante de Él. Tres cosas pide Dios. Que hagas justicia. ¿Qué justicia? Obediencia a todos los mandamientos de Dios. No solamente a los mandamientos de la ley de Moisés. Cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús. Jesús. Él dijo, no, no. Yo no puedo bautizarte a ti. Tú debes bautizarme a mí. Jesús le dijo, Juan, deja. Que así conviene que se cumpla toda justicia. El bautizar a Jesús no estaba en los mandamientos de Moisés. Pero estaba en el cielo. En el propósito de Dios. Y Juan lo hizo. Y de esa manera hizo justicia. Justicia es toda voluntad de Dios. Aunque no esté en la Biblia. Aunque no esté escrita. Todo lo que Dios pide es justicia. Y si tú, si tú haces justicia. Tú estás haciendo lo que Dios te pide en todos sus mandamientos. Toda voluntad de Dios. Deseo de Dios. Para agarrar a Dios. Es justicia. Misericordia. Y ustedes saben que es el amor de Dios. Y humillación es. Porque Dios es el alto y sublime. El que da gracia a los humildes. Dios ama la humildad. Porque Dios es humilde. Esas tres cosas. Diga justicia. Misericordia. Y humildad. Son cosas que Dios pide al adorador. Pero todavía sigue siendo del santo. Porque dice. Solamente. Él solamente te pide. Busquemos otro texto. Deuteronomio. Deuteronomio 10.12. Venga ya conmigo. Deuteronomio 10.12. Están. ¿Están siguiendo? Prepárense que viene por ahí. Algo bien sólido. Ok. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12. ¿Están? Deuteronomio 10.12. Atención pueblo de Dios. Despiertos todos. Atentos. A cada palabra que sale de la boca de Jehová. Dice. Ahora pues Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Es Dios pidiendo. Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová. Y sus estatutos. Que yo te prescribo hoy. Para que tengas prosperidad. Ahora. Esto lo está pidiendo Dios. Esto es una ofrenda. Del santo. Allá dice. Solamente. Jehová solamente pide de ti. Justicia. Misericordia. Y humildad. Aquí dice. Oye Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Y sirvas a Jehová. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y también que obedezcas a Jehová. Eso es. Una ofrenda de qué. Del santo. Estamos haciendo la diferencia. Ofrenda del atrio. Esa es la ofrenda. Donde yo le doy a Dios. De lo que Dios me ha dado. Y decido yo que darle a Dios. O sea. Voy a honrar a Dios de esta manera. Y tomo de lo que Dios me ha dado. No piensen en dinero. Piensen. Porque aquí no estamos hablando de dinero. De amar. De temer. De humildad. Eso es muy elevado. Todo lo que es adoración a Dios. Servicio. Integridad. Santidad. Cánticos. Intercesión. Todo lo que usted le da a Dios. Esa humillación delante del Señor. Intención del corazón. Todo eso es adoración. Muy bien. Pero fíjense ustedes. Que. Tanto el creer. Como el conocer. Como el entender. Tiene que ver con el corazón. Nace en el corazón. La ofrenda del atrio. Es del corazón. Porque de lo que Dios me ha dado. Yo decido honrar. Lo voy a honrar a Dios. De esta manera. La hermana por ejemplo. Recibió un cheque. Y dijo. Se lo voy a dar todo a Dios. Lo voy a honrar. Porque Dios dio una palabra. Y yo la creí. Y recibí la bendición. Yo no voy a tocar. Así dice la nota. No voy a tocar lo que es de Dios. Y le está dando a Dios. De lo que Dios le dio. Pero ella lo decidió. Podía rehusar. Pero ella lo decidió. Y honró a Dios. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Hermanos vinieron aquí. A dar gracias. Gracias por qué. Por lo que recibieron. Entonces. Es una ofrenda del atrio. Ahora. Cuando hay Dios que te pide. Entonces. Ahí no decido yo. Decide Dios. Y entonces ahí. Como que el corazón se aprieta. Y hay más demanda. Porque a veces. Lo que Dios me pide. Yo no se lo quiero dar. Porque es muy fuerte. Lo que Dios me está pidiendo. Por ejemplo. Vengan conmigo al Génesis. Capítulo 22. Una de las ofrendas. Que nosotros más halagamos. La vemos como el clímax. De un adorador. En Génesis capítulo 22. Lo tienen. Estamos entrando en tema. Ya déjame estar calentando el brazo. Como los lanzadores en el béisbol. Ya estoy casi poniendo. Colocando el balón ahí. Para dar el gol. O te prepares. Génesis capítulo 22. Aconteció. Después de estas cosas. Que probó Dios. Abraham. Y le dijo. Es que cuando Dios pide algo. Prueba. ¿Cuántos saben cuando Dios pide algo. Prueba. Cuando soy yo que decido darle. No hay ninguna prueba. Porque yo lo estoy decidiendo. Pero cuando es Dios el que te pide. Hay una prueba. Prueba. Porque generalmente. Generalmente Dios pide. Lo que tú no quieres dar. Y eso que tú estás apegado. Por eso que es ofrende. Más elevada que la otra. Aconteció. Después de estas cosas. Que probó Dios. Abraham. Y le dijo. Abraham. Y él respondió. En mi aquí. Ay. Si hubiera sabido. No dice en mi aquí. Porque en mi aquí. En mi aquí. Era lo que le decía un siervo a su señor. Cuando lo llamaba. Héctor. En mi aquí señor. Otras palabras. Habla que tu siervo oye. ¿Están entendiendo? Y él le dice a Dios. Habla que tu siervo oye. Y dijo. Toma. Ay papá. Toma y no de tomar. No de beber. Toma ahora a tu hijo. Tu único. Isaac. A quien amas. Porque cuando Dios pide muy específico. Toma. Él tenía otro hijo. Él tenía otro hijo. A Ismael. Pero no. Le dijo el único. Porque es el que estaba pegado al corazón de él. Toma ahora a tu hijo. A tu único. Isaac. A quien amas. Y vete a la tierra de Moriá. Y ofrécelo allí. En holocausto. Sobre uno de los montes. Que yo te diré. Esa ofrenda. ¿Es del atrio? ¿O del santo? Oye. Estupamos estudiantes a ustedes. ¿Por qué del santo? Porque Dios la está pidiendo. ¿Fue fácil para Abraham dar a su hijo? No. 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 Cuando Dios dice. Entrégame a tu esposo. Oye. Entrégame a tu esposo. Ay Señor. Ay Señor. Hágase tu voluntad. Pero dame a Pedro como esposo. Ese es el hombre de mi vida. Cuando yo lo veo. Me tiembla todo. Y el corazón me late como un cangrejo metido en un balde. Me rompe los 27 boleros del alma. Ay. Hágase tu voluntad. Pero dame a Pedro. Y Dios dice. Pedro no es para ti. Entrégamelo. Y ahí el grito del becerro cuando lo sacrifica. Que mi sueño es irme a Florida ya. Y dice. No vas para Florida. Te quiero en el Bronx. Ay. Ay. Y eso que ustedes no viven en el Bronx como yo toda la vida. Ay. Ay. Gente piensa que me gusta el Bronx. No. No me gusta el Bronx. Pero aquí me plantó Dios desde que llegamos mi esposo y yo. Y aquí estamos hace 35 años. Pero miren lo que ha nacido del Bronx. Algo que ha agradado a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que lindo Dios. Dios. Escuchen. Ustedes conocen esta historia. Pero vamos a llegar a algo aquí muy importante. Voy a leer rapidito la historia. Y voy a llegar a donde voy a llegar. El 13. Abraham se levantó muy de mañana. Preparó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeciendo al tercer día sobran sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó su mano, dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, padre mío, ay tremendo. Y él respondió, a mí aquí mi hijo. Y él dijo, a mí aquí el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, como Dios y Jesús hacia la cruz. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, a mí aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único adorador del santo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto no has hecho esto, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muy bien. ¿Cómo se llama la ofrenda? ¿A dónde pertenece la ofrenda? Al lugar santo. ¿Por qué? Porque la ofrenda del lugar santo es la que Dios pide. Dios pide al hijo y él obedeció en todo y entregó a su hijo. Ahora, ¿qué es una ofrenda del Santísimo? ¿Qué es una ofrenda del Santísimo? Una ofrenda del Santísimo no es lo que yo le quiero dar a Dios. Tampoco es lo que Dios pide de mí. Sino lo que Dios ofrece en el lugar mío. Lo voy a repetir. La ofrenda del Santísimo no es lo que yo le doy a Dios de lo que me da, de lo que decido darle a Dios. No es lo que Dios pide de mí. Sino lo que Dios se da a sí mismo para sustituir mi ofrenda. Muy bien. Fíjense aquí lo que dice. El versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió a mí aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Recuerdan ustedes cuando en Deuteronomio 10, 12 dice? Oye Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que obedezcas a Jehová. Abraham hizo eso. Temió a Dios, obedeció a Dios, hizo justicia porque obedeció a Dios, sirvió a Dios, guardó sus mandamientos y temió a Dios. Una ofrenda del Santo. Ahora Dios le dice a Abraham, ya para mí tú ofreciste la ofrenda. Porque con la intención basta. Desde que saliste de la casa, yo sé que ya tú me diste a tu hijo, yo sé que ya tú me temes, ya me diste la ofrenda del Santo. Ahora te voy a dar una del Santísimo. Entonces, escuchen ahora. Entonces, el 13, alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. ¿Un qué? Un carnero. Y fue Abraham y lo tomó, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Dame aquí la atención. La ofrenda del Santísimo no es lo que tú le das a Dios de lo que Dios te ha dado, ni lo que Dios pide de ti. Sino es la ofrenda que es tan sublime, tan elevada, que tú no tienes para darlo. Y Dios dice, yo vi tu corazón, sé que me quieres agradar, pero tú no llegas a este nivel, pero yo voy a proveer la ofrenda para yo agradarme a mí mismo. Así que yo pongo, amén, aleluya. Abraham dice a la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando Isaac le dice, papá, aquí está la leña, está el cuchillo, está el fuego, ¿dónde está la ofrenda? Él dijo, Jehová se proveerá. Gloria a Dios. Él le dijo eso a un muchacho para calmarlo. Pero Dios le estaba usando a la boca al profeta para decir, tú vas a adorar, Dios te pidió algo, pero al final de cuentas no es una ofrenda del atrio la que va a prevalecer en Moriá, sino una ofrenda de Santísimo. Dios mismo se va a proveer de la ofrenda. Y por eso, a ese lugar se le llamó Jehová proveerá. El monte de Moriá es el monte de la ofrenda Jehová y Iré. Hoy nosotros decimos Jehová y Iré me va de un carro, Jehová y Iré me va de una casa, Jehová y Iré me va de un esposo. Perdóname, pero cuando la Biblia habla de Jehová y Iré no habla de autos, ni de mujeres, ni de hijos, ni de nada. No estoy diciendo que no se puede aplicar a eso. Pero originalmente Jehová y Iré es una ofrenda que Jehová se provee a sí mismo para glorificarse a él mismo cuando el hombre no le puede dar ese nivel de adoración. Entonces, Jesús es Jehová y Iré. Amén. Yeshua es Jehová y Iré. Dice Dios, quita tu ofrenda que yo voy a poner la mía. La tuya, tú quieres darme lo mejor pero no me puedes dar lo perfecto de acuerdo a mis demandas perfectas. Por eso tengo trabado, tengo aquí en el zarzal, en la cruz, tengo un cordero, un carnero, ese me va a agradar. Amén. Amén. Los hombres y las mujeres desde siempre que han amado a Dios y le han temido quieren darle a Dios más allá de sus fuerzas, quieren darle lo más puro, lo más doble, lo más elevado, pero por más que puedan y le teman y le quieran obedecer, no le van a dar a Dios una ofrenda de justicia al nivel de Dios. Dice Dios, yo veo tu corazón, que tú quieres llegar allá a ese nivel, pero tú no das para ese nivel. Pero yo voy a hacer lo siguiente, yo te voy a dar una ofrenda que sustituya a la tuya, así el deseo tuyo de agradarme se satisfase y el mío de recibir una ofrenda a ese nivel también. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios y todos los levitas y adoradores del mundo hoy deben entender lo que es Jehová y Jehová. ¡Aleluya! Escúchame. Solamente cuando adoramos en Cristo, en el Espíritu, podemos llegar a ese nivel. Por ejemplo, el apóstol dice, hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero Dios gime en nosotros con gemidos indecibles. ¡Aleluya! 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 Cuando yo enteré en el mundo del Espíritu, yo me extrañaba porque yo a veces comenzaba a orar por Israel. Si yo oro por Israel ahora y digo esa fuente de palabras, porque yo tengo muchos años en el Espíritu, pero cuando yo comencé yo no entendía nada y yo lloraba por Israel. Lloraba. Y me salió un lenguaje de lamentos con mendechas, con ejemplificaciones bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento y un dolor y yo lloraba. Y yo decía, pero yo no estoy triste, yo no tengo carga por Israel, porque estoy llorando y porque estoy diciendo esas cosas tan raras. Y Dios me dice, haznos, burro, no entiende que no eres tú. Es Jehová Yeré, es Jesús en ti orando por Israel. Amén. Amén. Cuando Abraham estaba orando por Sodoma y Gomorra, le decía a Dios, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Si hubieren tantos justos, tú condenarás la ciudad y sigue bajando como si tuviera una subasta. ¿Ustedes creen que Abraham es más justo que Dios? No, no era Abraham que oraba. Era Jesús en Abraham. Dice Pedro que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Amén. 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 Usted a veces adora en espíritu. Si ustedes me ven a mí de un cántico profético, profético, saben que es del espíritu, porque ni en tono, ni en mi don, pero cuando comienzo en mi casa a adorar a Dios y yo fluyo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Porque no soy yo. Es el espíritu en mí. Ya Jehová iré, ya no es lo que yo le quiero dar a Dios, es lo que Dios me arranca, lo pone en mí para él glorificar, ser el mismo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes hablan bien los oídos, porque yo voy a decir un montón de palabras ahora y usted no se puede perder porque cada cosa que yo voy a decir es tan profunda que si usted se pone a pensar y decir, Dios mío, ¿qué es esto? Porque a mí me asombra lo que Dios me dio para describir esa ofrenda. Escuchen esto. La ofrenda del lugar santísimo es la ofrenda Jehová iré, o sea, Jehová proveerá. Esta consiste no en lo que le doy a Dios o lo que Él pide de mí, sino lo que Él provee de Él mismo para que yo se lo ofrezca. Esa es la ofrenda donde Dios toma lo de Él para glorificarse a sí mismo. Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre porque nadie se glorifica como Dios se glorifica. Cuando Dios sale a glorificar a sí mismo, eso es serio. Porque es el mismo Dios glorificando al mismo Dios. Por eso que la adoración de Cristo siempre es Jehová iré, porque Dios en Cristo glorificando al Padre. Es ofrenda de Dios para glorificar al mismo Dios. Eso es muy elevado. Es ofrenda de la divinidad para glorificar la divinidad. Es la ofrenda del perfecto para glorificar la perfección suya. Es la ofrenda del justo, del Dios justo para glorificar su justicia. Es la ofrenda del Dios verdadero para glorificar la verdad. Eso es muy elevado. Es Dios mismo exaltando sus atributos. Eso es Jehová iré. Por eso Cristo es la esencia misma de la ofrenda de Jehová iré. Escuchen, nadie puede glorificar, glorificar o agradar mejor a Dios que Él mismo. ¿Qué yo dije? Día conmigo, nadie puede glorificar o agradar a Dios como lo puede hacer Él mismo. Eso es Jehová iré. Nada agrada mejor a Dios que lo que Él mismo provee para sí mismo. Lo va a decir otra vez. Nada agrada mejor a Dios que lo que Él mismo provee para sí mismo. O sea, lo que tú le das de lo que te ha dado lo agrada. Si Él te pide algo como se lo pide y tú lo haces lo agrada. Pero cuando es el mismo el que provee la ofrenda en el altar que es la que tú no puedes darle y que solamente Él se puede dar a sí mismo eso lo agrada en grado perfecto. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Jehová iré es la ofrenda provista por Dios repito para glorificarse a sí mismo. Solo lo que es como Dios y lo que procede de Dios agrada a Dios. ¿Qué yo dije? Solo lo que es como Dios y procede de Dios agrada a Dios perfectamente. Por eso Jehová iré es la ofrenda del Santísimo que agrada a Dios porque solamente Dios puede agradarse a sí mismo al nivel de Dios. Y dice el texto y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Holocausto es una ofrenda del todo quemada. ¿Qué es holocausto? Ofrenda del todo quemada. ofrenda encendida ofrenda que asciende que se quema en su totalidad. Holocausto abre una ofrenda que es absoluta y total y eso fue Jehová iré. La ofrenda Jehová iré es aquella que sustituye a la tuya. ¿Qué es Jehová iré? Denle un aplauso Señor. Amén. Jehová iré es la ofrenda que sustituye la que Él te pide y que tú no le puedes dar. Ese nivel tú no lo tienes. Como acaso le pidió Isaac y Isaac se lo dio pero se dijo perdóname tu hijo tú lo diste de tu corazón me temiste me agradaste pero tu hijo aunque para ti es tan importante Isaac y tan tan amado no me satisface a mi nivel. Yo voy a ofrecer mi hijo en lugar del tuyo y ese sí me va a dar lo que tu hijo no me puede dar. Denle un aplauso Señor. Amén. Amén. Escúchame Jesús es el unigénito del Padre dice dame a tu hijo a tu único Jesús es el amado toma a tu hijo a quien tú amas ese era el único de Abraham el que amaba su alma Abraham se lo dio con todo el corazón y con gran sacrificio mostrando que amaba más a Dios que a su hijo se dio pero Abraham diste algo que asombra a todo el mundo pero no me satisface yo voy a poner mi unigénito y el que yo amo y ese sí me va a agradar ese Jehová y Iré Escuchen cuando Dios vio que Abraham no le rehusó lo que él le pidió o sea lo que lo que más él amaba entonces él sustituye esta ofrenda por la de él la ofrenda Jehová y Iré consiste en que Dios te pide lo que más tú amas y luego lo sustituye por lo que él más ama Dios examina dice este corazón está pegado a esto es lo que más ama y cuando tú estás ahí dice dame eso y tú y ese corazón comienza Dios mío me va a arrancar de la misma alma y cuando tú llorando con gran sacrificio con el corazón roto se lo está entregando dice Dios ya lo hiciste terminaste ahora vengo yo me diste lo que tú más amas pero lo que tú más amas no es lo que más me satisface lo que más me satisface es lo que yo más amo y lo que yo más amo es mi hijo y eres el único que me satisface aleluya aleluya oh eso es demasiado elevado me hace temblar lo que estoy diciendo él nos pide atención cada palabra que salga de ser adelante póngale atención él nos pide lo mejor de lo nuestro y luego lo sustituye por lo mejor de él oigan bien Jehová yire es que Dios te pide lo mejor tuyo y luego cuando tú lo ofreces con gran dolor y sacrificio o con gran amor o gran temor él lo sustituye por lo mejor de él lo mejor de Abraham era Isaac lo mejor de Dios era Jesucristo Jesucristo Jehová yire es el carnero trabado en el zarzal amén escuchen ahora sólo habrá ofrenda Jehová yire cuando no se le rehúsa a Dios lo que él pide en otras palabras oigan bien nunca va a haber una ofrenda en tu vida Jehová yire si tú no ofreces lo mejor de lo que Dios te está pidiendo cuando quieren ver la ofrenda Jehová yire de lo mejor de usted y lo que más ama entonces verá Jehová yire usted dice pero pastor yo a Cristo lo obtuve gratuitamente y yo dije sí porque Jehová yire es gratuito pero usted lo adquiere por la fe y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios pero en la vida práctica fuera de la salvación si usted quiere ver en su vida llegar al lugar no todo el mundo es adorador del santísimo Abraham llegó a graduarse de adorador del santísimo porque usted llega al santísimo cuando usted no le rehúsa nada a Dios de lo que Dios te pide y ahí dice Dios you are ready to go come on follow me vamos al santísimo tú estás listo para el santísimo ¿por qué? porque el santísimo es ofrenda de totalidad donde Dios sustituye tu totalidad por la de Él porque allá es lo máximo totalidad tuya sustituida por totalidad mía así que hasta que tú no me des todo tú no entrarás a recibirlo todo en el santísimo tremendo requisito para los adoradores algunos dicen pastor déjeme en el atrio así le doy a Dios lo que quiero no me complico la vida quédate ahí que el sol te va a quemar mucho allí yo voy para el santísimo amén ¿por qué? porque miren hermanos esto es un asunto de proceso usted va pasando por el atrio y Dios va procesándolo a usted primero le da a Dios lo que usted quiere darle de su corazón de lo que Dios le da pero usted yo creo que a Dios Dios está pidiendo justicia misericordia humildad temor obediencia y después usted llega a darlo todo y dice Dios ahora puede estar conmigo en la oscuridad del santísimo contemplando mi gloria desde ahora en adelante se va a acabar el creer que el santísimo es que yo me elevo mucho no es cuando el corazón ya lo entrega todo ahí Jehová no es cuando yo me elevo es cuando Dios se eleva con tu ofrenda ay si supiéramos lo que es adoración pidiéramos perdón por nuestros cultos pero mejor que sea no habrá ofrenda Jehová cuando se le rehúsa a Dios lo que Él pide sólo los que le dan la totalidad a Dios adquieren de Dios su totalidad en otras palabras Dios se entrega a sí mismo aquellos que le entregan todo Dios entrega su corazón a aquellos que le entregan totalmente su corazón cuando Dios le dijo Abraham por cuanto no me rehusaste a tu único quien tú amas de cierto te bendecir ahora que te voy a bendecir entraste en una relación de totalidad conmigo Abraham escuchen ningún adorador puede ofrecer a Dios una ofrenda que sea mejor o más excelente que lo que la que Dios se puede proveer a sí mismo nadie podrá darle una ofrenda a Dios proveer una ofrenda más excelente que la que Dios se puede dar a sí mismo por eso necesitamos Jehová y Iré en nuestra adoración Jehová y Iré es Dios oigan bien esto Jehová y Iré es Dios ofreciéndose a sí mismo que Jehová y Iré dígalo conmigo es Dios ofreciéndose a sí mismo ya no soy yo ofreciéndome a mí mismo pero Jehová se ofrece a sí mismo cuando yo me ofrezco a mí mismo Cristo es Jehová y Iré porque Dios ofreciéndose a sí mismo para él mismo en sustitución de nosotros porque Cristo es Jehová y Iré Cristo es Jehová y Iré porque Dios ofreciéndose a sí mismo en Cristo para él mismo en sustitución de nosotros Jehová y Iré es Dios dándose a sí mismo lo que tú no puedes darle lo que nosotros no poseemos para ofrendarle eso es Jehová y Iré Jehová y Iré es Dios dándose a sí mismo lo que tú no puedes darle lo que nosotros no podemos ofrecerle ese lo da a sí mismo pero es el corazón nuestro Jehová y Iré esto lo dije es lo mejor de Dios sustituyendo lo mejor de nosotros ¿qué Jehová y Iré? lo mejor de Dios sustituyendo lo mejor de nosotros y Jehová Jehová no da lo mejor hasta que tú no entregues lo mejor esto es en adoración estoy hablando de adoración Jehová y Iré es Dios ofreciéndose a él mismo su totalidad para sustituir la tuya ¿qué Jehová y Iré? Dios ofreciéndose a sí mismo su totalidad para sustituir la tuya o sea lo que él demanda de ti ¿estamos entendiendo? yo voy a salir de aquí o arrepentido o desanimado Jehová y Iré ay usted va por lo menos yo espero que usted va a comenzar a usar bien la palabra y Iré y no va a estar ahí Jehová quiero una chancleta Jehová y Iré ay quiero unos zapatos ay por favor no rebaje Jehová y Iré a un nivel tan bajo perdónenme hermanos Dios siempre Jehová y Iré te va a proveer es que provee todo eso no es mentira pero que como rebaja esto se ha llamado demasiado elevado para yo usarlo en algo personal mío así por favor Jehová y Iré escuchen ahora escuchen esto ahora Jehová y Iré es el corazón de Dios sustituyendo el nuestro en la adoración wow el corazón de Dios sustituyendo el nuestro es cuando usted va subiendo en entrega en entrega y Dios le pide le pide le pide le pide y cuando ya ve a Dios que usted ya usted no tiene nada más que dar porque ya Dios hasta su suspiro su aliento dice Dios dice Dios diste la verdad todo tu corazón ahora yo voy a poner el mío en la adoración ay como Dios se glorifica Jehová y Iré escuchen es la entrega de Dios sustituyendo la nuestra que yo dije Jehová y Iré es la entrega de Dios sustituyendo la nuestra santo Dios ¿sabes lo que es la entrega de Dios? es Cristo en la cruz dice la Biblia que cuando nos dio el Hijo nos dio con Él todas las cosas dice la Biblia que cuando nos dio el Hijo diga dio con Él todas las cosas escuchen ahora Jehová y Iré es el amor de Dios sustituyendo el nuestro cuando Dios te pide lo máximo de tu amor y ya cuando tú lo vas a ofrecer dice está glorioso lo que diste pero no llegas a mi nivel pero yo te entiendo ahora yo pongo mi nivel de amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jehová y Iré es Dios dándose a sí mismo lo que Él sabe que nosotros no podemos ofrecerle es Dios dándose a sí mismo lo que Él sabe que nosotros no podemos ofrecerle escuchen escuchen este pensamiento si me sacudió a mí todo me sacude pero este más a ver porque es largo el pensamiento este dice atención con la ofrenda Jehová y Iré el Señor nos revela que lo mejor de nosotros lo máximo que le podemos dar nunca será suficiente para satisfacer la demanda de su corazón entonces Él interviene y ofrece su ofrenda en el lugar de la nuestra Santo Dios denme un aplauso Señor Aleluya o voy a decir otra vez con la ofrenda Jehová y Iré el Señor nos revela que lo mejor de nosotros lo máximo que le podemos dar nunca será suficiente para satisfacer la demanda de su corazón entonces Él interviene y ofrece su ofrenda en el lugar de la nuestra escuchen escuchen este pensamiento Jehová y Iré es una recompensa de Dios para manifestar su aprobación a los adoradores que no le rehúsan nada Santo Dios Jehová y Iré es una recompensa ¿qué cosa es? es una recompensa de Dios para manifestar su aprobación a los adoradores que no le rehúsan nada es una recompensa como Abraham una recompensa para decirle yo apruebo tu ofrenda le voy a poner el todo poniéndole la mía escuchen Jehová y Iré escuchen este pensamiento es una manera de Dios decirle a los adoradores que entregándose totalmente no pueden ofrecerle todo lo que Él merece entonces yo pongo lo que falta yo me doy a mí mismo lo que tú me quieres dar pero que no lo poses yo lo doy por ti Santo Dios es una manera de Dios decir a los adoradores que entregando totalmente todo lo que ofrecen o entregándose totalmente no pueden ofrecer todo lo que Él merece pero que le quieren dar hasta lo máximo y no lo tienen dice Dios yo yo me pongo lo mío para sustituir lo tuyo con tal de que tú puedas darme lo que tú quieres darme pero que no puedes dármelo porque no lo tienes aleluya wow que recompensa para los que quieren agradar a Dios y no logran alcanzarlo dice Dios no te frustres no llegaste pero yo llego por ti aleluya no lo alcanzaste pero yo lo alcanzo por ti tu deseo es agradarme has dado todo y no puedes pero yo entiendo tu corazón déjame poner lo mío para sustituir lo tuyo y lograr lo que tú quieres que es agradarme en grado sumo dale dale un aplauso oh Dios oh Dios oh Dios yo quiero ser un adorador de santísimo mis hermanos eso fue lo que le dijo Abraham ya Abraham ya yo sé que tú me temes yo sé que tú quieres agradarme pero te quedaste corto pero no importa yo entiendo tu intención hermano Dios sabe cuando le queremos agradar la intención basta para Dios la intención porque lo único que puedes dar es una intención que tienes tú que le puedes dar a Dios que lo puedes agradar solo a Jesucristo y fue Dios que te lo dio a ti amén amén santo Dios escuchen Jehová pide que le amemos y le adoremos con todo el corazón con toda la mente con toda la fuerza y cuando lo hacemos a nuestro máximo nivel él entonces nos dice ustedes quisieron amarme y adorarme como es digno de mí y no lo lograron así que yo lo haré en el lugar vuestro y lo recibiré como si ustedes lo hubieran hecho aleluya aleluya te lo voy a decir otra vez santo Jehová pide que le amemos y le adoremos con todo el corazón con toda la mente con toda la fuerza y cuando lo hacemos a nuestro máximo nivel él entonces nos dice ustedes quisieron amarme y adorarme como es digno de mí y no lo lograron así que yo lo haré en lugar vuestro y lo recibiré como si ustedes lo hubieran hecho Joana Dios es bueno denle un aplauso Señor aleluya ay Señor ayúdanos ten misericordia de nosotros aquí está lo que Dios nos ha enseñado por años resumido en grado sumo oh si la iglesia lo entendiera no se preocupen que si Dios nos ayuda vamos a escribir el libro titulado la ofrenda que agrada a Dios y vamos a vamos a a plasmar en las páginas impresas esos pensamientos porque lo que Dios nos ha revelado confieso que me quedo muy corto frente a esto digo hay más revelación que realidad aún en mi vida pero yo lo quiero y Dios dice que si lo deseo va a poner lo que me falta se va a poner el mismo en el lugar mío amén aleluya santo es el Señor nuestro Dios escuchen ahora en forma de resumen ahora voy a hacer un resumen de las tres ofrendas atención aquí que voy ahora hablar de las tres ofrendas comparadas como recapitulación de este mensaje escuchen en el atrio o la primera ofrenda le damos a Dios nuestro deseo porque la ofrenda del atrio es lo que yo le doy de lo que me ha dado voluntariamente quiere decir que yo le doy mi deseo en el lugar en segundo en el lugar santo le damos el corazón que eso es lo que él pide amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón ¿de acuerdo? en el lugar santísimo Jehová nos da su deseo y su corazón en el atrio en el atrio yo le doy mi deseo porque es lo que le doy de lo que que él no me lo pide porque yo se lo doy le doy mi deseo en el santo como él ofrenda de lo que él pide yo le doy mi corazón dame hijo mío tu corazón amarás al Señor de Dios con todo tu corazón pero en el santísimo yo no doy nada es Dios el que da él entonces da las dos cosas que tú le das lo que él tenga en el atrio él hace su deseo y lo que tú le das en el santo que el corazón él te lo doy en el santísimo su mismo corazón escuchen en el atrio yo le doy mi deseo en el santo le doy mi voluntad porque me está pidiendo algo y en el santísimo él se da a sí mismo por nosotros diga en el atrio doy mi deseo en el santo doy mi voluntad en el santísimo él se da a sí mismo por mí por nosotros escuchen ahora va subiendo de tono en el atrio doy lo que tengo en el santo doy lo que soy y en el santísimo él da todo lo que él es me quedé sin respiración en el atrio diga doy lo que tengo en el santo doy lo que soy y en el santísimo él da todo lo que él es denle un aplauso ustedes creen que estos pensamientos pueden salir de Juan Radamés Fernández confieso que no ni que pase y ustedes creen que yo duré un año entero esto fue dictado dictado sin parar como Dios dictando no está Dios entre nosotros revelando su corazón soy necio que no quería predicar eso a ustedes hoy soy un necio perdónenme hay espacio para el perdón escuchen en el atrio me manifiesto en el santo él me prueba y en el santísimo él me aprueba voy a decirlo otra vez en el atrio en el atrio yo me manifiesto porque Dios no me está pidiendo nada y yo decido que le voy a dar claro le voy a dar ah dame este beso acá que está todo arrugado me manifiesto la ofrenda mide el grado de amor el grado de respeto el grado de reverencia ahí yo me manifiesto pero en el santo él me prueba porque me pide dame a tu hijo a tu único dame tu profesión dame esto adórame con todo el corazón con toda la mente él me está probando porque me está pidiendo algo que Dios cuando él sabe pedir ¿cuántos saben que Dios sabe pedir? fíjense que pide todo el corazón toda la mente toda la fuerza pide humillación pide justicia que es obediencia perfecta pide temor reverente pide hacer misericordia máximo lo que pide y de esa manera me prueba pero si yo paso la prueba en el santísimo me aprueba entonces él se manifiesta ¿quién se manifiesta en el santísimo? él se manifiesta en el santísimo y de qué manera se manifiesta recompensando aquel que lo prueba como Abraham y que no le rehúsa nada y le da todo el corazón y le da su voluntad me gusta estos tres pensamientos diga en el atrio me manifiesto cada vez que usted viene a adorar aquí usted se manifiesta o no hace nada se acaba mirando está saludando usted se manifiesta ese es usted en el atrio ese es usted es auténtico tal como soy como dice la canción tal como soy en la casa usted se manifiesta el atrio se manifiesta usted el tiempo que le da a Dios ahí prueba todo ahí lo que usted porque Dios no le está pidiendo nada es lo que usted sale de usted para darle y Dios dice ahí yo y después que Dios dice bueno ahora yo te voy a pedir a ver cómo está el asunto ay 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 y Dios sabe lo que pide porque Dios pide el corazón y Dios mira donde está tu corazón eso es lo que le voy a pedir y si tú no se los rehús entonces dice ven ven conmigo que ahora yo voy a poner mi ofrenda y te voy a probar por cuanto probándote pasaste la prueba porque Dios prueba y aprueba aleluya denle un aplauso al Señor estamos ya terminando escuchen ahora escuchen en el atrio creo en el santo conozco en el santísimo entiendo ahora ven porque se entiende en el santísimo a quien se entiende a Dios se entiende en el santísimo en el atrio se prueba mi fe es fe usted dice lo que usted le da a Dios muestra su fe su confianza su amor en el santo cuando Dios le pide ahí se muestra si usted conoce a Dios si usted uno con él en el santísimo si usted pasa la prueba del santo que es lo que Dios le pide en el santísimo usted dice ahora yo entiendo a Dios ay perdóname señor de oídas te ha oído ahora mis ojos te ven Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía yo no sabía yo era un samaritano yo no sabía ni siquiera lo que yo adoraba yo pataleaba saltaba brincaba iba a la iglesia daba mi tiempo hacia todo y yo no sabía lo que hacía pero ahora que entiendo ay señor perdóname padre y ahí entiendo yo quiero yo quiero llegar a nivel de entender a Dios que más más allá que conocerlo estoy recapitulando la luz del atrio es el sol ahí ahí se manifiesta todo lo que soy porque estoy a cara descubierta en el santo la luz es más tenue es más íntima es más es el candelero la primera yo no la enciendo la segunda yo la enciendo porque es lo que pide Dios de mí pero en el santísimo Él la enciende en el santísimo allí yo no tengo nada que hacer ni nada que dar allí solo recibo ¿qué yo dije? allí no tengo nada que hacer nada que dar allí solo recibo denle un aplauso al señor en el santísimo en el santísimo allí allí dejo de ser para que Dios sea ahora me entienden allí dejo de ser para que Dios sea en mí allí allí terminan mis obras y comienzan las de Dios allí dejo de ser para que Dios sea en mí por eso que no todo el mundo es del santísimo pero en el santísimo yo desaparezco y aparece Dios yo dejo de obrar y obra Dios yo dejo de ser y es Dios yo dejo de hacer y de dar y Dios y allí recibo allí terminan mis obras y comienzan las de Dios escuchen allí dejo de obrar y entro en su reposo porque terminan mis obras y comienzan las suyas voy y espero es un estado espiritual el santísimo no solamente adoración es un estado espiritual donde yo termino mis obras mis luchas mis intranquilidades mis aspiraciones mis inquietudes mis temores y todas las cosas que pasa todo en el ministerio ay mamá que está en mi lugar este canta mejor que yo predica mejor que yo este pastor prefiera que y este ahí no ahí se acaban todas sus cosas usted se derrumba ya y todo oscuro y usted está ahí como esperando que como el sumo sasoto entraba escuchen esto escuchen esto cuando el sumo sasoto entraba al santísimo el pueblo estaba esperando afuera estaba esperando dos cosas que saliera un muerto o que se encendiera una luz o se enciende una luz si se enciende la luz significa que no hay muerte pero escuchen para que se encienda la luz yo tengo que estar muerto allá para poder salir vivo aleluya amén os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que vuestro culto raciona como sacrificio vivo si a los sacrificios hay que matarlos cuando usted entra allá usted tiene que entrar muerto sin deseos sin necesidades sin lucha sin nada ahí usted no hace nada ahí lo hace Dios todo allí terminan sus obras comienzan las de Dios ahí usted entra en su reposo y cuando esa chiquina sale adorando y dice no me importa como llegué aquí lo que importa es que la luz de la gloria me aprueba aleluya Dios está contento lo logré porque el objetivo de un adorador es ver feliz a su Dios a quien adora y el gozo mío es el resultado de entender que él está contento escuchen este último pensamiento en el atrio doy en el santo me doy en el santísimo es Dios quien se da en el atrio doy en el santo me doy y en el santísimo es Dios quien se da a sí mismo y yo voy a terminar con una profecía voy a profetizar pero voy a profetizar con la misma Biblia lean el versículo 14 amanecer de la esperanza fíjate yo tengo años que prediqué yo tengo aquí la lista de los lugares donde yo he predicado este mensaje lo prediqué en Tampa Florida lo prediqué en la iglesia en Queens lo prediqué en England Hollywood en Albacete en Mayagüez Puerto Rico en Bolivia en España lo prediqué también en la iglesia Nuevo Nacimiento los hermanos están escuchando que es algo repetido pero no con la misma gracia porque siempre Dios da algo distinto también en Santiago no sé si en otro lugar pero Dios no nos lo permitió predicar aquí y yo le estaba rehusando hacerlo y Dios me dice hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros ¿saben por qué mis hermanos? porque este es el año 14 donde Dios me dice vuelve al altar en el 1430 y dedícame la hora y 30 mío yate del pueblo alábame y yo bendeciré a mi pueblo pero escúchame mire lo que dice el versículo 14 mira la profecía que yo la dejo aquí porque este mensaje es profético y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy ¿a cómo estamos hoy? ¿a veinticuanto? a veintitrés oigan oigan esto ¿por cuánto? dice dice aquí y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová yiré por tanto se dice hoy hoy en el amanecer de la esperanza en el bronce dice hoy veintitrés de marzo del 2014 en el monte de Jehová será provisto aleluya amén ¿qué significa esto? que si el amanecer de la esperanza del bronc escuche esta palabra la acepta y se y y y se propone no darle a Dios una ofrenda de atrio ni de santo sino darle una ofrenda de santísimo Jehová dice yo me comprometo y te lo digo hoy que esta iglesia será llamada en el aspecto de la adoración Jehová yiré porque siempre porque siempre habrá una ofrenda del santísimo en esta casa dice Jehová amén y Dios escribe en mi corazón en el corazón de los ancianos de los líderes de los intercesores de los levitas y de todos nosotros en el monte de Jehová será provisto y cuál es el monte de Jehová no es Sion no es la iglesia el monte de Jehová díganme ustedes donde construyó David a Sion no fue en monte Moriá Moriá llegó a ser el monte Sion y el monte Sion es la iglesia y Dios dice que en la iglesia va a haber siempre una ofrenda a Jehová yiré así termina la palabra Dios nos invita nos llama nos apela y dice sal ya del atrio métete al santo aprueba aprueba en el santo y yo te voy a aprobar en el santísimo dice Jehová tu Dios yo no sé ustedes pero si Dios nos dio esta palabra que yo les dije a ustedes que Dios me la dictó porque créanme que esos pensamientos jamás saldrán de un hombre son inspirados por Dios no quiero idealizar y magnificar estos pensamientos pero son más que humanos yo jamás con mi inteligencia hubiera generado estos pensamientos fueron revelados por Dios para decirle a la iglesia de este tiempo sal del atrio sal del atrio ya hemos entendido lo que es el atrio apruebame apruebate en el santo y yo te voy a aprobar en el santísimo y yo adoraré en ti por ti y para ti y yo seré yo seré no solamente el objeto de tu adoración yo seré tu ofrenda Jesús te dice yo seré tu ofrenda como fui la ofrenda del Padre yo seré tu ofrenda yo seré Jehová y iré para ti y hoy entramos en el año 14 después de la fiesta entramos en la dimensión Jehová y iré y los hermanos del altar todos los que no están aquí porque estuvieron esta mañana estuvieron que ir o no pudieron venir tienen que escuchar este mensaje no porque yo lo prediqué porque estamos entrando en un nivel de adoración que Dios tenga misericordia de nosotros cierra tus ojos Dios mío por favor escúchame perdóname porque yo a pesar de que me diste tantas confirmaciones todavía rehusaba Señor pero entiendo que es parte del aspecto profético de este año del año favorable del kairos tuyo de la sazón tuya del año de la demarcación por eso después de tantos años o varios años que este mensaje estaba guardado tú no permitiste predicarlo aquí sino hoy hoy Señor y no fue antes sino hoy porque fue dada para la iglesia de este tiempo pero más para nosotros te ruego en el nombre de Jesús por favor que esto no sea una utopía un sueño inrealizable una fantasía religiosa si tú lo revelaste y es tu palabra es algo posible Cristo lo logró y Él lo logrará en nosotros y para eso y para eso traspasó los cielos Señor yo quiero salir del atrio yo quiero salir del santo yo quiero llegar al santísimo yo sé que en cuanto a la salvación ya Cristo me llegó al santísimo pero estoy hablando de nivel ahora como adorador como siervo como sacerdote como mayordomo como cristiano como padre como pastor en todas mis relaciones en todos mis oficios yo quiero llegar al santísimo por favor Dios perdóname perdóname mis deficiencias mis limitaciones mis torpezas y ten misericordia de mí y ten misericordia de esta iglesia por favor Dios santísimo oye nuestra oración pon hermano en tu corazón como Dios nos dijo que tenemos que dar el nivel de intercesión si lo pedimos de todo corazón hasta esto Dios nos va a medir el nivel de deseo que tenemos para adquirir esto que Dios nos está ofreciendo hoy Jehová yiré la ofrenda Jehová yiré Jehová Dios mío yo quiero desaparecer yo no quiero yo no quiero poner la ofrenda yo quiero que tú pongas la ofrenda yo quiero adorar con tu ofrenda desde ahora en adelante tú vas a poner el cántico tú vas a poner la oración tú vas a poner el amor la misericordia la generosidad en mi corazón y cuando yo me mueva a darle algo a alguien no va a ser yo es tú dándole a esa persona cuando yo visite a alguien en el hospital en la cárcel no va a ser yo eres tú en mí tú vas a obrar en mí ya no seré yo obrando es Cristo en nosotros oh Dios y tú nos dirás por cuánto lo hiciste y a estos hermanos a mí lo hiciste yo lo hice en ti que no sea yo yo desaparezco para que aparezcas tú Señor por favor oye nuestra oración Padre creemos a la palabra profética entraremos a ese nivel y tú pondrás en cada servicio la ofrenda permite que los adoradores los que dirigen aquí dejen que el espíritu se muevan dejen las programaciones y dejen al espíritu que nos lleve oh Dios Dios santísimo igualmente los intercesores dejen al espíritu los predicadores dejen al espíritu dejen a Cristo dirigir la iglesia a través de nosotros de nuestro ministerio por el espíritu en fin Dios enséñanos este mensaje por favor y perdónanos Señor porque nos has nos has dado mucho y nosotros te hemos dado poco danos ese nivel por favor pero llévanos en ese proceso no queremos llegar allá si no estamos listos prepáranos Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana oro a Dios por ti con el corazón de Dios en el corazón de Dios con mi corazón en mi mano oro al Señor que Él tenga misericordia de ti que Él te haga ese adorador del Santísimo ese adorador que es aprobado por Dios y por eso Dios se lo lleva al Santísimo para Él darte la ofrenda para que tú adores con la ofrenda de Dios y no con la tuya que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Amén 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 Gracias.